Al buscar en el sitio de Metacritic, encontrarás reseñas de miles de juegos. Pero hay 31 juegos que destacan por sí solos, con clasificaciones muy por encima del resto. Estos son los únicos juegos casi perfectos según la clasificación de Metacritic. No debería sorprender a nadie que Rockstar forme parte de cualquier conversación sobre los mejores juegos de todos los tiempos. El Grandfather Double Pack es un poco tramposo, ya que se trata de dos juegos, pero tiene sentido. Reúne dos juegos ya de por sí geniales en un solo paquete, y harás que la magia ocurra. El contenido de esta reedición de Grand Theft Auto III y Grand Theft Auto Bicycle no era nada nuevo, pero los gráficos se sometieron a una seria revisión para estar en su mejor momento para la época. Muchas de las reseñas ya no están disponibles, pero leer las citas de las reseñas de los críticos en Metacritic es revelador de las alegrías de antaño. Un crítico escribió que si te asegurabas de tener capacidades televisivas de 480p, sería la experiencia más bonita de GTA que tendrás en una consola. ¡Ah, 2003! Por aquel entonces, esta era la versión más limpia y estable disponible de estos dos juegos. No es de extrañar que tener las mejores versiones de estos dos juegos, ya de por sí magníficos, en un solo lanzamiento fuera algo que nos entusiasmara. Uno de los mejores juegos de todos los tiempos fue uno de los más memorables de la PS2. Metal Gear Solid 2, Son of Liberty hizo enfadar a mucha gente cuando se lanzó, ya que los fans de Metal Gear Solid no tenían ni idea de que no jugarían como el canoso protagonista Solid de Snake durante la mayor parte de la misión. Aunque el juego recibió mucho amor, el nuevo protagonista Raiden recibió mucha ira de los fans, aunque desde entonces se ha ganado algunos. Metal Gear Solid 2 tomó la emocionante jugabilidad de sigilo del original y la potenció con el poder de la PS2. Los logros tecnológicos del juego eran completamente asombrosos, y algunos sitios web lo calificaron de algo que se parece tanto a la vida real como se puede ver en el televisor. También fue la entrada de la serie en la que He Deo Kojima pudo dar rienda suelta a su capacidad narrativa para crear un relato memorable. Gran Turismo es uno de los juegos más antiguos de esta lista. Se lanzó para la PlayStation original en 1998. La batalla entre la PlayStation basada en discos y la Nintendo 64 basada en cartuchos estaba en pleno apogeo y Gran Turismo ayudó a mostrar algo que la N64 no podía hacer, el realismo total. Gran Turismo era como un vistazo al futuro, ya que podías diseñar aparentemente cada elemento de tu auto y llevarlo a través de carreras fotorrealistas. Las críticas alabraron la personalización del juego, la atención al detalle y las múltiples formas de competir. El único punto negativo del Gran Turismo original era el aspecto de las licencias. El juego obligaba a los jugadores a ganar licencias completando difíciles tareas de conducción antes de participar en carreras de mayor nivel. Teniendo en cuenta lo mucho que se pierde en una carrera si no se superan estas pruebas, es una pena. ¿Sabías que Link iba a aparecer aquí? Legend of Zelda The Wind Waker es probablemente uno de los títulos menos jugados de la serie, simplemente porque fue lanzado originalmente en la Gamecube. Sin embargo, sigue presentando la misma combinación de combate, puzles y exploración por la que es conocida la serie. Además, contaba con uno de los estilos visuales más impactantes que ha adoptado la franquicia. The Wind Waker utilizaba un estilo gráfico con sombreado de celdas para parecer un dibujo animado que cobraba vida, pero el juego utilizaba sus exagerados efectos visuales para contar una historia profunda y emotiva. También aprovechó su bella dirección artística con las secciones de navegación, en las que Link se subía a un barco y atravesaba las islas. Incluso dos décadas después del lanzamiento, su aspecto es absolutamente magnífico. Puede que The Wind Waker haya sufrido debido a su plataforma, pero sigue siendo una de las entradas más sólidas de una serie de juegos que siempre es fuerte. Por suerte, más tarde se lanzó una remasterización en alta definición para que un público más amplio pudiera jugarlo. Por desgracia, esa plataforma era la Wii U. Una frase que se oye a menudo con los juegos increíbles es que revolucionan el género. Muchos de los juegos de esta lista podrían afirmar que han alcanzado este elevado objetivo. Half-Life podría ser el que mejor lo ha conseguido. Muchos otros géneros han superado sus raíces clásicas, pero los tiradores siguen siendo comparados con el favorito de Valve, a pesar de que fue lanzado hace más de dos décadas. Half-Life sigue el protagonista Gordon Freeman mientras lucha contra enemigos humanos e interdimensionales a través del Centro de Investigación. Black Mesa ha sido descrito como el juego definitivo para un solo jugador en un tirador en primera persona, y lo más parecido a un paso revolucionario que ha dado el género. Cuesta creer que el quinto título de Elder Scrolls se lanzará ya por el 2011. Ha habido tantas versiones, modificaciones, reediciones y consolas diferentes que sería fácil adivinar que el juego salió hace apenas unos años. Se encuentra regularmente en la mitad superior de las listas de jugadores de Steam, una hazaña impresionante para un juego de hace una década que no tiene multijugadores. Skyrim pone a los jugadores en el papel del Dragonborn, un guerrero legendario con la capacidad de aprender poderosas habilidades mágicas. Y lo que es más importante, ofrece a los aspirantes a Aventureros un campo de juego en el que puedan correr libremente y les proporciona una forma casi limitada de crear personajes y realizar misiones. The A.B. Club lo resumió muy bien en su reseña, diciendo, Skyrim ayuda a los jugadores a sentir que el juego les está sucediendo a ellos y que están vivos en él. Y no son solo piezas de una experiencia de juego prefabricada, eso es lo que diferencia Skyrim de algunos de sus contemporáneos. Se podría argumentar que este es un concepto que todos los juegos de mundo abierto se proponen alcanzar, pero pocos lo consiguen realmente. Uno de los últimos grandes lanzamientos de Gamecube fue uno de los más queridos. The Legend of Zelda Twilight Princess también salió como título de lanzamiento para la Wii, y ambas versiones tienen fans que juran que su versión del juego es la mejor. En Twilight Princess, Link intentaba salvar Harald de la invasión de otra dimensión llamada El Reino del Crepúsculo. El jugador podía ir y venir entre las dos dimensiones, y Link también podía transformarse en un poderoso lobo para obtener una serie de nuevas habilidades. Los juegos de la franquicia tienden a caer en uno de estos dos campos, o bien son experimentales en muchas de sus opciones de diseño, o bien intentan perfeccionar elementos de juegos anteriores. Twilight Princess puede entrar en esta última categoría. Es alabado por su historia oscura y absorbente y por su estilo cinematográfico, y a menudo se le compara con otros grandes de la franquicia, como Ocarina of Time. Puede que no haya corrido muchos riesgos, pero ha dado en el clavo en lo que se proponía. La serie Mass Effect se considera a menudo un gran juego moderno, y casi todos los fans de la ópera espacial de BioWare dirán que Mass Effect 2 es la mejor entrega de la serie. Probablemente se podría debatir que la razón por la que Mass Effect 3 tuvo una respuesta tan negativa fue porque el segundo juego puso la vara demasiado alto. Muchos juegos con historias son rechazados porque tus decisiones no afectan al resultado más allá de la superficie. Este no es en absoluto el caso de Mass Effect 2. Las decisiones que tomes, las misiones que realices a lo largo de la larga duración del juego, tu forma de jugar y las opciones estratégicas que elijas en el clímax del juego pueden tener enormes repercusiones en el desarrollo de las cosas. Es fascinante leer sobre los diferentes finales que ve la gente y qué miembros de la tripulación no salen vivos de la misión final. Pocos juegos ofrecen ese nivel de control, y es difícil pensar en alguno que lo haga tan bien como Mass Effect 2. Las complejidades y la mecánica de todos los juegos de lucha requieren una enorme cantidad de habilidad y horas de práctica para descifrarlos. Mientras que juegos como Street Fighter, Mortal Kombat, Super Smash Bros y otros tienen escenas profesionales y complejas redes de mecánicas que dominar, pocas franquicias de lucha importantes son tan complejas como Tekken, y pocos juegos son tan venerados en sus franquicias como Tekken 3. Como cualquier juego de lucha que se precie, Tekken 3 tiene una historia absolutamente disparatada en la que intervienen demonios, corporaciones y, por supuesto, un torneo de lucha que determina el destino del mundo. Y lo que es más importante, cuenta con un variado elenco de personajes equilibrados y un sistema de combos y una lista de movimientos profundos e impresionantes. Además, se ve y se siente genial. Tekken 2 también fue una obra maestra, y la segunda y la tercera entrega siguen considerándose las mejores de la serie. Muchos críticos opinan que la versión completa de Tekken 3 para consola es mejor que su homólogo para máquinas arcade. La franquicia Arkham ayudó a redefinir los juegos de acción de mundo abierto, y creó lo que muchos consideran uno de los mejores juegos de superhéroes de todos los tiempos. Incluso las entregas no tan buenas de Arkham eran muy divertidas, pero muchos dirán que Batman Arkham City es el mayor logro de la franquicia. Arkham City permitió a los jugadores sumergirse de verdad en el papel del Caballero Oscuro. La emoción de balancearse entre los monumentos de Gotham City, de abatir a docenas de enemigos a la vez con combos elaborados, pero sencillos de realizar, y de enfrentarse a una colorida galería de villanos formaba parte de la diversión. Los grandes nombres como El Gasón, El Pingüino, El Azartijo y El Señor Frío están aquí, junto con otros como Solomon Grundy y Victor Sass. La crítica calificó a Batman Arkham City como el mejor videojuego jamás creado, y casi todas las críticas lo elogiaron por superar a su ya querido predecesor, Arkham Asylum, en casi todos los aspectos. The Orange Box podría representar la mayor colección de juegos jamás reunida. Esta increíble colección incluía cinco juegos, y todos ellos siguen siendo muy apreciados. El Half-Life original fue anunciado como uno de los juegos más importantes de todos los tiempos, y su secuela lo superó en casi todo. El propio Half-Life 2 habría formado parte de esta lista, pero su inclusión en The Orange Box lo hizo un poco redundante. Half-Life 2 Episode 1 se incluyó casi como puente para el Episode 2, que se lanzó por primera vez como parte de Orange Box. Es probablemente el más débil de los cinco juegos incluidos, aunque sigue siendo bastante impresionante. Half-Life 2 Episode 2 fue la gran atracción para muchos jugadores con The Orange Box, ya que fue así como debutó el episodio. Años y años después, los fans siguen aclamando por el Episode 3. Team Fortress 2 fue uno de los juegos más rentables de Valve, y sigue siendo uno de los más populares del mundo. Por último, Portal entró en el paquete. Lo que parecía un demo desechable, resultó ser uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. La mayoría de los jugadores de la época de GameCube recuerdan a Resident Evil 4, la escena de acción inicial en la que Leon es atado por un grupo de aldeanos armados con maquinaria agrícola y un tipo muy molesto con una motosierra, es una de las escenas de acción más memorables de todos los tiempos. La Resident Evil era muy apreciada, pero un poco complicada hasta este punto. -"Gill, aquí está la escena de acción. Puede ser útil si tú, el maestro de acción de acción, tomas conmigo". Gran parte de la atención de los tres juegos originales se derivan de los controles estilo tanque, que hacían casi imposible una huida rápida. Resident Evil 4 cambió todo eso, virando hacia un territorio de control más tradicional, pero manteniendo la atmósfera tensa y terrorífica. La historia sigue siendo disparatada como una encantadora película de cine B, pero todo ello contribuye al encanto del juego. Los críticos han comentado a menudo que el juego marcó la pauta de la serie en su lanzamiento original en GameCube. Algunos elementos son un poco torpes, pero Resident Evil 4 se mantiene. Uncharted 2 es una de las entradas más sorprendentes de esta lista, no porque no sea un juego increíble, sino porque no es la típica franquicia que se menciona entre los grandes de todos los tiempos. Eso encaja perfectamente con el tono del juego. Uncharted 2 es una aventura salvaje con un modo multijugador convincente y un montón de oportunidades para hacer tu propia matanza. Una aventura casi perfecta que realmente muestra lo que pueden hacer los mejores videojuegos. Los críticos suelen comentar que la atención al detalle no tiene comparación y que el juego es una experiencia esencial. PlayStation Universe dijo, Es muy posiblemente el mejor juego que ha aparecido en la PS3 y, sin duda, uno de los mejores títulos jamás concebidos. Gran parte de la atención que rodea a Edmontese es que parece una película de acción. Es cinematográfico, pero siempre sientes que tienes el control. Es un juego que permite a los jugadores vivir como Indiana Jones y sus otros aventureros favoritos, y esa es razón suficiente para situarlo tan alto en la lista de los grandes de todos los tiempos. La Nintendo 64 tiene más que su cuota nostálgica, y nada se compara con GoldenEye 007. Parte de su influencia en la conciencia colectiva de los videojuegos tiene que ver con el hecho de que algunas extrañas disputas por las licencias han hecho que cualquier tipo de reedición o remasterización de GoldenEye esté muerta, por lo que la única forma de jugarlo fuera de las Rooms es en su forma original de Nintendo 64. Es fácil olvidar que uno de los grandes atractivos del juego en su momento era el modo para un jugador. Los juegos con licencia eran y siguen siendo a menudo vistos como una forma de sacar provecho, pero GoldenEye hizo un gran trabajo traduciendo aspectos de la película en un juego divertido y coherente. Sin embargo, lo que la mayoría de la gente recuerda es el multijugador del juego. La experiencia de cuatro personas a pantalla dividida se devoraba las horas mientras los jugadores se disparaban mutuamente. GoldenEye sigue siendo una obra maestra de consola, y como leyenda del multijugador de sofá. En retrospectiva, Bioshock parece un éxito seguro, pero el juego supuso un gran riesgo en su momento. ¿Una propiedad intelectual totalmente original con un estilo artístico extraño sin multijugador y con una historia cerebral sobre la ética metida en un juego de disparos en primera persona? No era algo seguro. Por suerte, Bioshock estaba muy bien diseñado y planificado, y su dirección creativa única trajo a gente que estaba cansada del espacio exterior de los tiradores de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los aspectos del juego han sido elogiados por sus límites y su perfecta ejecución. Aunque ciertas mecánicas parecen típicas por los estándares actuales, Bioshock ayudó a pavimentar el camino para elementos como la personalización del combate y el sigilo. La historia también era increíble, y el gran giro se ha convertido en material de leyenda. El único pero que se le puede dar a Bioshock es la batalla contra el jefe final, algo que incluso los diseñadores del juego han dicho que fue un error. En su día, la rivalidad entre las franquicias Madden y 2K Fútbol fue intensa. Cada bando tenía sus partidarios, y Madden a menudo salía ganando debido a la familiaridad y la saturación del mercado, y eventualmente desbancando por completo a su competidor. Sin embargo, los puristas solían ser más fans de 2K, y NFL 2K1 solía destacarse como la franquicia en su mejor momento. 2K1 mejoró también la estelar entrada del año anterior introduciendo algunas mejoras importantes. Incluyó mejores animaciones e inteligencia artificial, así como la renovación total del juego de carrera. NFL también introdujo una de las características de juego más importantes de todos los tiempos, el multijugador online. Fue el primer juego de deportes que te permitía encontrar oponentes en línea, algo que es difícil de imaginar en cualquier juego competitivo hoy en día. La Xbox contaba con unas potentes especificaciones cuando salió a la luz en noviembre del 2001, pero necesitaba algo más para imponerse al amplio catálogo de juegos de Sony y Nintendo. Y eso es lo que encontró en Halo Combat Evolved. Halo era un tirador de ciencia ficción que recogía muchos de los mejores elementos de los juegos anteriores. Contaba con una increíble campaña para un solo jugador llena de misiones cinemáticas y una historia épica. Tenía personajes y gráficos memorables que lo hacían destacar como videojuego imprescindible. Además de todo eso, tenía una jugabilidad casi ilimitada gracias a sus intensas opciones multijugador, que ofrecían a los jugadores todo tipo de formas de tener sesiones nocturnas de fragmentos y partidas competitivas de lo más emocionantes. No es hiperbólico sugerir que la incursión de Microsoft en la consola podría no haber encontrado su lugar si no fuera por Halo Combat Evolved. Ya era hora de que el fontanero más famoso del mundo entrara en la lista, y probablemente se podría elegir entre una docena de entradas de esta serie increíblemente longeva como lo mejor y presentar un caso convincente. Super Mario Odyssey para Nintendo Switch se eleva por encima de todos ellos, haciendo un uso perfecto del hardware para combinar todos los mejores aspectos de los anteriores juegos de Mario. Si tienes una Switch y no lo has jugado, te lo estás perdiendo. El punto central de Super Mario Odyssey es Capi, una pieza de cabeza sensible que da a Mario la capacidad de tomar el control de los enemigos y utilizar sus habilidades especiales. Esta capacidad da lugar a un número aparentemente infinito de combinaciones divertidas e hilarantes para resolver los acertijos del juego, y es extremadamente fácil perderse jugando con las diferentes habilidades a tu disposición. El juego captura algo mágico que los mejores juegos de Nintendo suelen hacer. La crítica lo ha calificado como uno de los mayores logros de Nintendo en materia de juegos. Es un gran elogio para el legendario estudio. Es una pena que la GameCube no se vendiera mejor ya que albergó unos cuantos juegos increíbles durante su vida útil. Aproximadamente un año después del lanzamiento original de la consola se produjo uno de los mejores de su historia, y un bienvenido regresó a la forma a una leyenda de Nintendo, Metroid Prime. El juego demostró que la legendaria Samus podía ser un juego de disparos en primera persona también como un juego de plataformas de desplazamiento lateral, y supuso el primer juego de la serie en casi una década. Sin embargo, Metroid Prime no falló y ayudó a demostrar lo potente que era el hardware de GameCube con sus impresionantes efectos visuales y su amplio mundo por explorar. Metroid Prime ha sido lavado en casi todos los niveles por su diseño, su mecánica y su narrativa. Se ha dicho que es una obra maestra imprescindible. Los fans han visto otros juegos de Metroid desde entonces, pero pocos han alcanzado el éxito que el primer Metroid Prime mantuvo a lo largo de su tiempo de juego. GoldenEye era un juego difícil de seguir, pero Raiders se superó a sí misma con su sucesor espiritual, Perfect Dark. Cualquiera que haya pasado horas en el mundo de James Bond se sentirá como en casa en el mundo de Joanna Dark, y las adiciones que hizo a la ya gran fórmula existente ayudaron a consolidar Perfect Dark como uno de los logros más importantes de Nintendo 64. Hay tantas cosas buenas en el juego que es difícil centrarse en elementos específicos. El multijugador de GoldenEye volvió a ser mejor que nunca, con una enorme variedad de armas y modos, un ingenioso diseño de niveles e incluso bots controlados por la inteligencia artificial. La historia para un solo jugador tejió una historia de ciencia ficción cursa y absorbente con un compañero alienígena llamado Elvis. Casi todas las críticas del juego incluyen alguna variación de como GoldenEye, pero mejor en todos los sentidos. Es un elogio suficiente para incluirlo en la lista de los grandes de todos los tiempos. Hay un número considerable de juegos de la serie The Legend of Zelda que se consideran casi perfectos, y el último no es una excepción. Después de que Nintendo derrochar un poco de su buena voluntad hacia los jugadores con el confuso enfoque de marketing de la Wii U, la Nintendo Switch era la oportunidad de la compañía para volver al juego. Por suerte, hubo un juego del día de lanzamiento digno de un poco de emoción, el impresionante The Legend of Zelda Breath of the Wild. Las críticas elogiaron a Breath of the Wild por haber clavado las mecánicas de otros juegos de mundo abierto, pero también por estar dispuesto a experimentar y arriesgarse. Es realmente diferente a cualquier otro juego de la franquicia, y la mayoría de las críticas al juego son mínimas y rebuscadas. Breath of the Wild es uno de esos juegos que todo aquel que tenga una Nintendo Switch debería probar. Nintendo ha dado a menudo algunos saltos audaces a la hora de introducir nuevas mecánicas en sus propiedades emblemáticas, y Super Mario Galaxy fue uno de los más grandes hasta la fecha. Básicamente, tomó la fórmula establecida por Super Mario 64 y la perfeccionó para el esquema de control de movimiento de la Wii. El juego sigue siendo uno de los más innovadores y que mejor utiliza el hardware de la consola. Super Mario Galaxy pulsa todos los botones correctos. Es un juego que Destructoid ensalzó diciendo, Este es el primer juego de la Wii que puedo recomendar sin dudar a los jugadores de cualquier clase y precedencia. Un título realmente imprescindible. Mejora los defectos de Mario 64, que ni siquiera había notado hasta que... Galaxy lo hizo mejor. Si tienes suerte de tener una Wii o una Wii U por ahí, o si conseguiste un Super Mario 3D All-Star para Switch antes de que desapareciera, este es sin duda un juego que debes jugar. Desde que la serie se reinventó con su tercera entrega, la franquicia Grand Theft Auto ha reinado como una de las más populares de todos los juegos. La entrega más reciente, GTA V ejecuta a la perfección casi todo lo que caracteriza a la serie. Esto a partes igual es un simulador de crimen, un simulador de vida y una increíble demostración tecnológica. En el momento de su lanzamiento IGN, dijo del juego, representa un refinamiento de todo lo que GTA IV puso sobre la mesa hace cinco años. Está técnicamente más logrado en todos los sentidos imaginables, pero también es tremendamente ambicioso por derecho propio. El triple enfoque de la historia, con protagonistas tremendamente diferentes, la increíble atención al detalle y la gran cantidad de cosas que esconde al mundo hacen que sea difícil cargar GTA V y que no se te dibuje una sonrisa en la cara. El lanzamiento de Red Dead Redemption 2 fue uno de los lanzamientos del juego más esperados de los últimos tiempos, y mucha gente no estaba segura de que pudiera estar a la altura que puso el título anterior. Rockstar Games superó con creces las expectativas de la mayoría de los jugadores, con uno de los mejores ejemplos de juego de mundo abierto vistos hasta la fecha. Al igual que las otras grandes series de Rockstar, parte de lo que hace el juego sea tan increíble es lo vivo que se siente el mundo. Al montar en tu caballo por el desierto, parece que eres una pequeña parte de un universo vivo y puedes tropezar con algo nuevo en cualquier momento. Es uno de esos juegos que es más grande que la suma de sus partes, y realmente se erige como una experiencia que todos los interesados en los juegos deberían tener. Hasta el debut de Super Mario Galaxy 2, Nintendo no había lanzado una secuela directa de un juego de Super Mario en casi 20 años. Esto habla de la frecuencia con la que Nintendo intenta ampliar los límites de su mascota de gorra roja, y también demuestra lo imaginativo que era el Super Mario Galaxy original. Contenía suficientes ideas nuevas como para dar lugar a una continuación. Super Mario Galaxy 2 no es especialmente innovador, pero es otro de esos juegos sencillamente divertidos, en los que no se puede describir lo que lo hace tan bueno. Toma la ya impresionante jugabilidad del juego anterior, y la hace aún mejor. A pesar de la popularidad de franquicias como Street Fighter y Tekken, el juego de lucha mejor valorado en Metacritic proviene de una franquicia diferente, Soul Calibur. Aunque no es el juego original de la franquicia que sería Soul Edge, fue el primero en obtener un lanzamiento importante, y fue uno de los juegos más potentes de la primera línea de la Sega Dreamcast. La franquicia ha tenido algunos lanzamientos fuertes desde que este juego llegó a la Dreamcast en 1999, pero ninguno ha sido tan impactante. El juego mostró el hardware de la Dreamcast de forma magnífica, ya que casi todas las reseñas del juego destacaron su increíble aspecto en aquel momento. Se considera la mejor razón para tener una Sega Dreamcast, y sigue siendo uno de los mejores ejemplos de juego de lucha en 3D jamás lanzado. Grand Theft Auto 4 podría considerarse uno de los juegos más influyentes de todos los tiempos. Volver a Liberty City en GTA IV era literalmente un mundo nuevo. Todos los personajes no jugadores parecían tener una agenda, y había tal variedad de cosas por hacer que podías dedicar cientos de horas a GTA IV y seguir descubriendo cosas nuevas por el camino. Además de todo esto, implementó varios modos multijugador que, aunque no son tan extensos como lo que se ve ahora en GTA Online, seguramente prepararon el camino para lo que la serie llegaría a ser. La reseña de GameSpot sobre GTA IV lo resumió muy bien, Grand Theft Auto 4 es un juego que simplemente tienes que jugar. Hay un cierto subgrupo de jugadores que, al leer cualquier cosa sobre la franquicia Tony Hawk Perskater, se ponen inmediatamente a tararear o cantar. Lo más probable es que esa canción provenga de Tony Hawk Perskater 2, considerada universalmente como el punto álgido de la serie. El primer juego de Perskater sentó las bases y aprovechó la creciente popularidad de los deportes extremos para hacer un paseo memorable por algunos parques de skate. Sin embargo, Tony Hawk Perskater 2 superó las expectativas. Es el juego mejor valorado de la historia de PlayStation, lo cual es una hazaña increíble si se recuerda la cantidad de juegos revolucionarios que salieron para la consola. Los registros de Metacritic se remontan a más de dos décadas, y decenas de miles de críticas de videojuegos pasan por su sistema de clasificación. Solo un juego en todo el sitio web tiene una puntuación de 99, The Legend of Zelda Ocarina of Time. La Nintendo 64 albergó varias reinvenciones de franquicias clásicas, pero Ocarina of Time destaca como la verdadera obra maestra de la biblioteca de N64. La euforia en torno a Zelda 64, como se le suele llamar, fue inmensa, y sin embargo, de alguna manera, cumplió y superó casi todo lo que los jugadores esperaban. En la reseña de IGN sobre Ocarina of Time, el sitio, escribió, Cuando la versión final de Zelda 64 llegó a las oficinas de IGN 64, dejamos de trabajar, nos encerramos en una habitación con un televisor de pantalla grande y un sistema de sonido envolvente y jugamos 17 horas seguidas. Después de unas pocas horas de sueño, volvimos por más, y no pudimos parar hasta terminar el juego. Entonces volvimos a empezar para encontrar todos los secretos. En el juego no se puede encontrar casi ningún fallo, y aumenta las expectativas para el género hasta el día de hoy. Es prácticamente perfecto, y por tanto, encabeza por sí solo la lista. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Looper sobre tus videojuegos favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.